Hernán Cáviz denuncia penal internacionalmente a Alfredo Sade por hostigamiento contra la oposición. El representante del Centro Democrático asegura que los trinos del pastor del petrismo son una amenaza contra quienes no están de acuerdo con el gobierno. Hernán Cáviz, representante de la Cámara del Centro Democrático, anunció que denunció al pastor Alfredo Sade ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de hostigamiento contra la oposición. El congresista expuso trinos intimidatorios contra su partido, en los que el ex precandidato presidencial del petrismo asegura que es una plaga que se debe erradicar. A los necios se les ignora, pero a los panfarrones hay que denunciarlo y frenar de sus impulsos. El señor Alfredo Sade, que es una picha del pacto histórico, que fue su precandidato presidencial, que lo han puesto a ocupar forzadamente unos cargos dentro del gobierno nacional, ha hecho unas aseveraciones contra la oposición política que representan y riesgo superior, indicó Cáviz. El representante por Antioquia aseguró que el pastor ha dicho que el uribismo, quienes lo representamos en el Congreso, en las calles o en la ciudadanía, es una plaga que hay que erradicar. Cáviz hizo referencia a un trino de Sade con fecha del 6 de enero. El uribismo es una plaga que hay que erradicar. Son perversos, manipuladores, sin escrúpulos y no les interesa al país. Son huérganos. Levántate Colombia. También mencionó otros trinos en los que el petrista utilizó palabras intimidatorias contra el Centro Democrático. ¿El partido Centro Democrático se convirtió en una fábrica de delincuentes? ¿Usted qué opina? ¿El último lo mandó a matar Uribe? Así actúa el uribismo. Ellos son expertos en Conar para difundir falsedades. Y el uribismo, quien representa a los tiranos, fueron algunos de los trinos citados por Cáviz en la denuncia penal. Esto es un país catalogado con una altísima violencia, que varios de los grupos inclusive se cruzaron en el Pacto de la Picota para elegir a este gobierno nacional. Es una invitación a delinquir contra nosotros que tiene que frenarse, dijo. Cáviz le pidió a Sade parar la amenazadera y el irrespeto contra todo lo que no sea que piense como él. Por eso hemos acudido a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo por el delito de hostigamiento y todos los demás que puedan caber en estas conductas. No es posible que un agente del gobierno nacional se refiera a la oposición política como una plaga que hay que erradicar, agregó. Por esta razón, el congresista anunció que pondrá esto en conocimiento del sistema interamericano para advertir los riesgos que hoy tiene la oposición política. El pastor del petrismo se caracteriza por sus fuertes comentarios en redes sociales. En un momento pidió el cierre del Congreso en la República por la falta de avance de las reformas sociales. El Congreso hay que cerrarlo. Es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre y una papeleta nueva. Tome la decisión de cerrar el Congreso. Me voy a hacer cargo de eso, dijo en su momento el expres candidato presidencial en conversación con Semani. Incluso en una oportunidad, el pastor aseguró que el presidente Gustavo Petro era excesivamente pacifista. Tras la denuncia de Noticias Caracol sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial desde que a sanar el pastor religioso hijo, mis críticas hoy no serán contra el medio de comunicación porque sé que miente. Hoy mis críticas van dirigidas al presidente Gustavo Petro, a su pasividad, a la pasividad de su equipo de gobierno, que parece más a un equipo de damas voluntarias que a un equipo perreo en defensa del poder popular.